a subir la grada de la muerte a la grada de la muerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se ha vuelto para atrás. Es difícil. Ok. 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 Mira. Está difícil, ¿verdad? Un pasito, un pasito. La he pasado la última vez. Hasta allí llegué. No, no, no. Todo es mental. Ajá. Vamos. 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 Ya subimos eso. Difícil La princesa Ahora encontramos un conejo Ya no subimos más grados Pesado Ahí prácticamente es el centro Hay mucha contaminación hoy No se ve nada Nada Este lugar está en Culver City No sé qué están haciendo Ahí están jugando o algo Ahí están jugando Bueno Esto es en Culver City Aquí en Los Angeles, California Ahí está Es de la Es de la Bueno Este fue un video para hoy Para que lo vean Y Gracias por Los que no han dejado de suscribirse Están ahí Están ahí Pendientes de los cuidados Que subo Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí